Televisión en Movimiento Miércoles mitad de semana, ¿no? Muy a gusto, de hecho. Es el día más complicado. Es difícil, miércoles. Como que ya se acaba, inicia, no sabes cómo acomodarte. Estás en el centro de todos estos días de trabajo. En que te despiertas, es de las estadísticas que hoy es cuando más sueño da, cuando no quieres ir a trabajar, porque es como la mitad. Totalmente de acuerdo. La estadística está en lo correcto. Pues bienvenidos a este programa que es tu buen día y para que lo inicies de la mejor manera, pues te invitamos a que te quedes con nosotros porque hoy estará en el estudio con nosotros un artista plástico muy destacado que es guajaqueño, ha tenido participaciones en México, en el extranjero, así que quieres saber de quién se trata, pues te invito a que te quedes con nosotros para que lo conozcas. Así es, y también Maritza y yo vamos a estar practicando yoga con la maestra Rebeca de Ocean, así que no se muevan de dónde están, porque más adelante van a estar viendo qué tal flexibles somos, a ver qué postura nos va a enseñar, cuáles son los beneficios de esta postura y sobre todo que ustedes se animen a hacer yoga, empezar a activarse desde su casa. Mientras nosotros hacemos yoga, pues igual ustedes pueden empezar a hacerlo o en la oficina tomar el tip para que después ya lo hagan en su casita. Gracias a todas las personas también que nos están viendo en la transmisión en vivo. Yo tengo por cierto felicitaciones, pero más adelante que puede encontrarlas en mi celular, se las voy a compartir. Gracias por estar, este es tu buen día, compartimos mucha programación el día de hoy aquí en el 071 de Easy, queremos que te quedes con nosotros a lo largo de esta hora. Siempre a las 10 de la mañana iniciamos tu buen día para ti y para todos los que nos ven desde cualquier parte, desde la oficina, desde la casa, desde cualquier parte de México y del mundo. Bueno, pues muchas gracias por ponerte en sintonía con nosotros y poder estar compartiendo contigo lo mejor de Oaxaca, lo mejor de este estado que siempre te recibe con los brazos abiertos y que además de todo tiene muchísimas cosas que contarle al mundo. Así es, y aparte nosotros estamos súper contentos de poderlos acompañar y disfrutar con usted este día y yo ya te gané los saluditos porque ayer nos mandaron saludos en el programa, nada más que por el tiempo no tuvimos oportunidad de hacerlo. Emilia García Flores dice, hola, muy buen día, felicíteme a Jonás Suárez García, hoy es su cumpleaños. Así es, así que un feliz cumpleaños y un abrazote a Jonás Suárez, también Emilia García Flores, ella es mi nieta Ana Gabriela y cumple 10 años. Así que también un abrazote para Ana Gabriela que la pase increíble. Y Jonás Suárez García, él es el que cumpleaños hoy, un abrazote con mucho cariño. Desde tu programa Tu Buen Día, qué bueno que estén con nosotros acompañándolos y quédense con nosotros porque hoy va a estar increíble el programa, sobre todo muy activados con eso, como bien lo comentaba, yoga. Claro, y a todo el mundo te dice, ¿verdad? Sí, saludos a Fabi y a Susana que también ya se están conectando y están empezando a mandar. A Rafael Belmonte, buen día Rafa, de donde quiera que nos estés viendo, muchas gracias por sintonizar el programa y estar siempre al pendiente de Tu Buen Día. Bueno, así es, y yo les tengo una recomendación y es que muchas veces no sabemos dónde comprar quizá químicos para la higiene, en la casa, en la oficina o en alguna escuela primaria que ustedes también quieran mantener la higiene bastante adecuada. La recomendación es que ustedes vayan con nuestros amigos de Globalizadora del Barrio, ellos son los expertos en toda la higiene y en toda la limpieza. Van a poder encontrar desde jaboneras, productos químicos, para la limpieza y sobre todo lo importante es que ellos te venden a granel, entonces te van a ayudar a ahorrarte unos cuantos pesos y te va a durar bastante, te puede durar como dos o tres meses quizá el producto que tú compres con ellos. Así que ponte en contacto a través de su página de internet que es tripleglobaldelbarrio.com, ahí vas a poder encontrar todos los productos que ellos manejan o también a sus números que es el 5169107. Recuerda que Global es tu imagen y siempre hay que tener una higiene y siempre hay que tener limpias nuestras áreas de trabajo, ¿no chicos? Así es, y con empresas como esas que siempre te ayudan y sobre todo con muy buenos precios, pues bueno, es mucho mejor todavía y más fácil. ¿Y qué mejor que sale Guataca? Hoy Jesús, tenemos que mencionarlo, viene con un color ad hoc a una marca que yo sí conozco. Oye, por cierto, el look de hoy es obviamente cortesía de morado, ¿tienen que marcar el ritmo en tu moda? Bueno, pues vayan a visitarlos en las diferentes sucursales que tiene. Oye, el look ya también están criticando mi look, que si parezco político, que si parezco... No, te ves guapo, amigo, te ves guapo, la verdad. Ese chalequito va muy bien ahorita que no se sabe si va a ser frío o algo, pues bueno, te cubre. Si tú quieres conseguir algo como lo que uso el día de hoy, bueno, pues búscalos a través de sus diferentes sucursales. Los puedes encontrar en Plaza Bella, en Plaza Caballón, Salina Cruz y también en Alcalá Número 100. Es la más visitada seguramente porque está en el centro, pero no pierdan oportunidad de ir a ver las otras dos tiendas. Si en algún momento viajan o van a Plaza Bella, bueno, pues adelante, puedan participar en algunas promociones que tienen ellos, como descuentos, a lo mejor por primer día. También tienen, bueno, muchas cosas que vas a poder encontrar porque morado, marca tu ritmo. Oye, aparte, un abrazo por favor a todos los que atienden ahí, que se portan súper lindos con todos nosotros. El otro día estaba lloviendo y me acompañaron ahí para que no me mojara. Un abrazo a todos ellos que siempre son muy atentos con todos nosotros. Todo caballeroso, ¿verdad? Todo caballero, así es. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias a ustedes que siempre están al pendiente cada vez que vamos por los nuevos looks del programa, ¿verdad? Así es, así es, Marianita. Siempre la macuerna de una buena vestimenta, pues es un buen maquillaje y Mariana tiene al experto. Sí, totalmente de acuerdo. Si allá en casita nos están viendo, pues esas mujeres bellas que quieren hacerse un cambio de look o quieren verse muy bien con un maquillaje, pero la verdad son como nosotras de que apenas si podemos poner el rimel, pues la recomendación es que vayan con un experto en peinado y maquillaje que es Robin Corona. Él se encargará de pues arreglarlas súper bien, si tanta complicación, ustedes nada más hacen su cita, checan cuándo tienen ese evento especial, las maquillan, las peinan, porque hace estas funciones que pocas personas he visto, chicas. Normalmente se necesita de ayuda extra para peinar y maquillar. Él hace las dos funciones. En este momento en pantalla está saliendo toda la información para que ustedes lo contacten, sigan sus redes sociales por si quieren ver su trabajo que es espectacular. Ha maquillado artistas, modelos, es un maquillaje totalmente profesional. Así que contáctalo, lo puedes encontrar en Avenida de las Etnias, número 118, Colonia Olímpica. Y aparte también hace cortes de cabello en la mañana. Yo compartí en mis redes sociales que checan el look de hoy. Muchas personas pensaron que me iba a contar el cabello de la oreja chiquita, pero no, la verdad es que esos cortes son importantes para las personas que son como yo, que quizá no les gusta cortarse tanto el cabello porque nos gusta el largo del cabello, pero necesitamos más volumen o deseemos que se nos desenrede más fácil. Él lo que hizo fue cortarme como muchas capas el cabello. No se nota tanto, pero realmente sí lo hizo. Y eso hace que obviamente el cabello se desenrede mejor, que genere más volumen. Entonces vayan con Roby Corona porque él les va a hacer el comentario adecuado y el consejo adecuado de acuerdo a la necesidad que ustedes estén buscando. Perfecto, chicos. Pues, ¿qué les parece si vamos a este Hogar Tip que es sobre los aromatizantes? Un tema súper importante que estoy seguro que se van a sacar súper de onda, pero está muy interesante. Véanlo, por favor. ¡Suscríbete al canal! Aquellos diseñados para controlar el moho puede doblar el riesgo de desarrollar cáncer de seno. Estos contienen un alto nivel de químicos que no son buenos para tu salud. Por lo mismo, refresca tu hogar abriendo las ventanas, siempre que esto sea seguro para tus pequeños o tus mascotas. O también puedes utilizar una solución a base de lequia o cloro para controlar el moho en tu hogar. Además, una buena recomendación es agregar lavanda en una botella con agua. Después, introdúcela en un atomizador y rocía tu habitación con esta solución natural. Muy importante este tip, ¿no? Porque a veces no lo sabemos. Y bueno, simplemente también poniendo a hervir canelita en casa, puedes cambiar el aroma de tu casa sin necesidad de utilizar estos productos. Pero bueno, yo les tengo una recomendación. En estos tiempos tan difíciles necesitamos de ayuda económica. Pongan atención, si requieren dinero para cubrir tus deudas, iniciar tu negocio, comprar un auto, renovar tu casa o pagar colegiaturas que ha deudas, llama a nuestros amigos de Ayuda Económica. Sus teléfonos son 018009900022 y 018009900036. No importa a qué te dediques, esto es súper importante. Si eres pensionado, jubilado, trabajas para una empresa privada, tienes un negocio propio, o si eres trabajador de gobierno, ellos siempre tienen una atención y un crédito personalizado para ti. Sin trámites, engorroso y súper facilísimo. Así que por favor, llámalos ya y busca a nuestros amigos de Ayuda Económica en los teléfonos 018009900022 y 018009900036. Llama ya. Llama ya. Llama ya. Llama ya, son últimos días nada más para que ustedes puedan estar, bueno, pues al pendiente de las recomendaciones que hacemos. Vámonos a pausa, Mariana. Vamos a una pausa y al regresar, quédate con nosotros porque nuestra sección de Armonízate te tiene una sorpresa con nuestra consentida en la experta en yoga. Ahí te regresamos. Ya estamos en vivo en Facebook.